Música Aquí estamos mi gente, vean los que no se acuerdan como se raja la leña este animal pesa 15 libras lleva presión y mas que usted es bueno para esto hay suficiente para que lo quemen las chimeneas es todo lo que hay que hacer tener un poco de capricho y darle con todo congelado voy a ver ni puedo arrancar este este esta mas cholo tiene que abrir la hebra ya veremos y ahora no puse ninguna solo me bota va a ir abriendo ok ya abrio aquí va a ver ahí estamos alambres tiene ahí en medio vamos a ver esperate wow a ver cuantos años tenía esta madera ya vamos a ver lo que tiene en medio vean vean esos alambres tiene que tener un buen rato de estar ahí mi gente como menos unos 50 años vean vean como esta amarrado con un hierro a ver desde cuando esta vez vamos a ver tenemos que quebrar hay ahi ahi esta lo corte va a hacer que me daño vean vean esta madera esa quizás tiene también ok ya esta vamos bueno miren si estamos trajando la madera tenemos otra hacha mas liviana voy a poner la camara por aqui para que vean vean como vamos jalando vamos vamos carter no 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 eh no no ya cargamos la madera para acá hay que hacerlo todos los años tenemos una chimenea adentro si no han visto los vídeos en el futuro van a ver hay un vídeo donde hacemos asados de carne tambien esta madera nos calienta la casa hacemos ejercicio tambien para mantenernos en forma en forma pelota pero ahi estamos vamos a cargar la otra este trozo esta mas grande ya te voy a adentrar vos adentro vos ahi va el me adentro la otra la otra carreta eh Max chica Max eh jaja mirándonos los cuidanderos otra carreta asi tenemos que jalar la madera aqui la mantenemos ahi para cuando viene el tiempo frio ven quien dijo que no quitamos la parte detras esta la casita muchos la han visto ya la casita para que jueguen las nietas las nietas y los nietos esta bien curada mi gente les he puesto aqui le llaman protector de madera como pintura pero solo para protegerla que no se pudre que la mantengan conservada vean la estructura a ver si cuando se le secan estos troconcitos son arboles verdes un arbol otro árbol otro árbol de troncón y este es un poste eh un 8x8 curado tambien esta protegida toda la madera para que no se nos dañe para que dudes para que quede recuerdo unas cuantas varitas a pescar como no les gusta pescar a los niños a los niños digamos ahi estamos seguimos para que vean como es el ambiente aqui en el norte de prepararse con madera para el que tiene chiminera el que no tiene pues mi amor solo pura calificación nosotros la madera esa no ya es ponerla para allá que se va a mojar de todo mundo vean falta otra carretilla ahí estamos suscríbanse a nuestra página vean esta es nuestra vida nosotros ponemos todo la vida real como vivimos ahi esta ahi esta aqui estamos perritos para cuidarnos ahi sali ahi 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 esta relajando esta comiendo muriendo ese huevo ve si ve 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 esta y aqui esta la maquita para relajarnos un rato y cuando llueve aquí llueve quería esta lamina clarita para que llueva y yo estoy viendo la lluvia saludos hasta luego hasta luego